Esta maestría en coaching personal y liderazgo organizacional va dirigida a diferentes profesionales. En primer lugar serían los recién titulados, ya sean licenciados o diplomados, de diferentes áreas profesionales, los cuales quieran adquirir una serie de competencias y conocer diferentes enfoques, los cuales aplicar en diferentes áreas profesionales. También estaría dirigido para empresarios, ya fuese desde directivos o altos cargos, así como cargos medios, da igual el nivel jerárquico de la pirámide organizacional, pero con la idea de que ellos pudieran entrenar y desarrollar ciertas competencias y habilidades que les pudieran ayudar a la hora de la gestión de sus equipos de trabajo, y con ello mejorar en los resultados organizacionales. También está pensado a nivel organizacional y en función a esos empresarios, sobre todo para emprendedores, personas que recientemente hayan creado una nueva empresa y quieran implementar herramientas o técnicas que se utilizan en el coaching a modo de poder conseguir el mayor y mejor rendimiento de lo que son los profesionales que trabajan en esa organización recién creada. Y por último, también estaría destinado a todas aquellas personas que se quieran dedicar profesionalmente al coaching e inclusive quieran ampliar su oferta de servicios como profesionales. Las recomendaciones que le podríamos ofrecer a un futuro alumno que estaría consultando la información publicada del programa y que estuviese pensando si finalmente matricularse o no con nosotros. Yo realmente le animaría a hacerlo, puesto que este es un programa muy completo que sobre todo profundiza en lo que es el entrenamiento y el desarrollo acerca de las competencias clave del coach propuestas por la ICF, por la International Coach Federation, la entidad que tiene mayor representatividad a nivel internacional acerca de la disciplina y práctica del coaching pero además es un programa que no únicamente ofrece todo un contenido teórico amplio y consolidado acerca de los diferentes modelos, enfoques, herramientas o técnicas propias del coaching sino que se incluyen espacios prácticos muy amplios no únicamente ya en el contenido de las asignaturas con múltiples ejemplos y casos prácticos sino que además se incluye toda una asignatura práctica que sería el proceso de coaching supervisado proceso de coaching en acción que no es otra cosa que el alumno lleve a cabo un proceso de coaching y este será supervisado por profesores coach certificados que participan en el programa a modo de que el alumno no solamente tenga ese aprendizaje y esa formación teórica sobre la disciplina del coaching sino que incluso pueda ya practicar y entrenar acerca de las diferentes competencias como coach profesional y también el poder practicar o implementar, entrenar sobre diferentes herramientas o técnicas que le hayan sido mostradas a través de las diferentes asignaturas que conforman el programa estudianaturas con múltiples ejemplos apare栏 con www.auton S.A.W.A. ihuacan Daddy Also 2000 D